La Palabra del Señor Pedro significa lo doctrinal, Pedro significa el esqueleto, Pedro significa para nosotros una estructura, me amas más que esto, sí señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos, dirige, enseña, ayuda, estructura, toda institución queridos amigos necesita una estructura. Ya le comandan con la institución, diga tú y Coñan de Yeicoa lleva como un ébete, y Coñan de Acana lleva de aquí para allá, no, tiene que haber una estructura. Pero por otra parte, queridos amigos, también esa estructura, esa doctrina tiene que moverse, tiene que estar al servicio de los demás. Como hoy en día nos dice nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Iglesia en San Lidás o Peacos era la carisma. El carisma, queridos amigos, es la fuerza, es el músculo, esqueleto y músculo. Nuestro cuerpo humano está con los huesos que le da la forma para que nosotros podamos mantenernos en pie. Eso es Pedro para nosotros, la doctrina. Necesitamos conocer. Pedro dice en una de sus cartas, hay que dar razones de la propia fe. Pero por otra parte, queridos amigos, está también el aspecto de los músculos, la fuerza. El músculo entonces es lo que dinamiza a la iglesia, dinamiza a nuestra iglesia, dinamiza nuestra vida, dinamiza nuestra nación. Si vos sos verdadero cristiano, tendrías que comprometerte en dinamizar ese lugar donde te encuentras. Y bueno, y eso es lo que sucede hoy también en estas lecturas. La de Hechos de los Apóstoles es tan interesante, capítulo 12, del 1 al 11. Les invito a reflexionar. Aquí el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de cuatro relevos de guardia, de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Y así continúa esta historia. Maravillosa. Y aquí justamente entonces es la fuerza y la gracia de Dios la que después va a salvar a Pedro. Esto también nos anima, ¿verdad? A cada uno de nosotros, además de tener este carisma, esta fuerza como nos invita Pablo, también a estructurarnos y a tener un esqueleto. Ya hay cual, lleva la ñaña de catequesis, ya hay cual, la ñaña de religión. A ver a la jerúca, la ñaña de con esta gran fiesta de San Pedro y San Pablo. Por intercesión de estos santos, el Señor nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.